hola hola muy buenas señores que te lo encontré y estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien pero los pelacables esos que se autodenominan informáticos me tienen totalmente despistado me tienen confundido yo ya no sé qué pensar pero para quitarnos toda esa angustia que sabéis el disco de esa zelandia de el cowboy bailando solo ya lo sabéis spotify y lo tenéis en apple music lo tenéis en amazon music lo tenéis en youtube y lo tenéis también a la venta ahora mismo en band camp que está en la descripción del vídeo absolutamente todo es muy buena música muy muy buena música os va a encantar muy bien el disco de esa zelandia pero eso no es lo que me confunde eso es todo lo contrario eso me quita la angustia un pelacable ok entonces un pelacable te empieza a hablar de cosas que él no comprende pero como chipeó una playstation se cree que sabe más que steve y dice hoy este tío un genio y te empieza a hablar de componentes de pc como si entendiese de lo que está hablando ok 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 a todos esos pelacables a todos esos pseudo informático no se os cae la cara de vergüenza al estar diciendo que os vaya a comprar una playstation 5 pro no se os cae la cara de vergüenza gordos que siempre estáis muy gordos que culpa tengo yo pero tenéis siempre los veo yo ahí manejando y destornilladores muy pequeñitos y ellos con un con unos dedazos choricero bueno vamos a ver pelacable lo digo de broma no pasa nada y no pasa nada entonces le estáis recomendando a cualquier persona cuáles componentes de ordenador se tienen que comprar en un paralelismo en una comparativa entre diversos componentes tenéis que ser muy rigurosos os fijáis mucho en los numeritos en que los demás saben muy poco pero vosotros lo sabéis todo que sí que sí que me lo sé que sí que sí que soy soy los mejores de la playstation 5 pro no se sabe nada nada sony playstation a esta altura todavía no ha dicho qué componentes tiene realmente la playstation 5 pro vosotros lo sabéis yo tampoco lo único que se sabe es lo de mar cerni y gilipuertezas de digital fondry punto no yo es que el videojuego va a poder mover estas resoluciones no 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 es que los frames por segundo no 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 mira antes como se veía el rechazo en clan y mira cómo se ve ahora ok 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 vale a ver dame la ficha técnica es que no me puedo fiar de ti no me puedo fiar de un anuncio oficial claro me vas a mentir entonces bueno hasta que no haya un usuario real que esté haciendo verdaderas comparativas no como el analiz el analadicto de dicks el analadicto de dicks no se no tiene ni puñetera idea de hacer comparativa y a un pipero pipero a mano poder y ese de informática no tiene ni puñetera idea de nada pelacable nada cero rafita betis no 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 otro usuario que me ponga la imagen y yo ya me daré cuenta tal y luego la ficha técnica o que lo que pediría cualquier buen informático ya no 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 te voy a recomendar este procesador por encima de este otro porque bla 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 así empieza ok no tenemos ficha técnica de playstation 5 pro cualquier pelacable cualquier influencer cualquier imbécil que haya dicho que se va a comprar la playstation 5 pro tonto que sois tontos tontos profundo sois totalmente incoherente unos mentirosos vendidos pero que me estáis contando si no tenéis ni idea lo vuelvo a repetir de lo que es la playstation 5 pro no hay ni un solo dato técnico facilitado y queda menos de un mes para que esa consola se ponga a la venta menos de un mes payasos lo digo así de claro payasos sois unos payasos payasos eso es lo que sois mira muy rápido aquí tenemos la ficha técnica de la sony playstation esta es la ficha técnica de la sony playstation pone tipo de procesador mips r 3000a de 32 bits la velocidad del procesador 33 megahercios 33 con 8 megahercios la paleta de colores resoluciones de sus videojuegos la inmensa mayoría de 256 por 224 los de 640 por 480 prácticamente ningún videojuego pero bueno vale y aquí te vienen todos los datos técnicos todos los datos técnicos ok la sony playstation perfecto así aquí cual tenemos la nintendo 64 en vez de 33 con 8 tiene 93 con 75 megahercios coño un procesador de 64 bits nec vr 4300 bueno y ver todos los datos todos los datos técnicos pues las resoluciones posibles de su videojuego la paleta de colores todas las cosas lo sabe sabe a lo que a tenerte y esto se sabía bastante antes de que la videoconsola está se pusiesen a la venta luego tenemos la más compleja la sega saturn la sega saturn tiene 22 procesadores itachi sh 2 32 y risk cada uno de los procesadores a 28,6 megahercios tal y que cual ok y con todas estas características por cierto la mayor resolución de aquella generación se la llevó el virtuos fighter 2 tiene 720 x 576 una auténtica salvajada lo del virtuos fighter 2 para la sega saturn que supere en resolución a cualquier videojuego de la nintendo 64 cualquiera de la playstation 1 son curiosidades bueno aquí tenemos todos los datos técnicos me parece muy bien aquí tenemos la dreamcast la drink as 128 bits itachi 200 megahercios equivalente a 1,4 gigaflops la paleta de colores todo lo que tú quieras no aquí a 640 x 8 por 480 todo lo que tú quieras vale de acuerdo estas son las resoluciones de los juegos todo lo tenemos todo ahora enseñarme vosotros la ficha técnica de la playstation 5 pro enseñármela por favor os puedo enseñar la ficha técnica de todas las videoconsolas porque no me enseñan la de la playstation 5 pro qué es lo que pasa cuál es el miedo qué es lo que está pasando qué es lo que está ocurriendo ya con la playstation 5 podríamos todos hacer una demanda colectiva que sería de miles de millones de dólares así que claro de miles de millones de dólares que ganarías seguro bajo el juicio te dura no sé ocho años el juicio la resolución del juicio pero que los miles de millones te los va a llevar bueno un grupo de afectados se los va a llevar que es el de la caja 8k la playstation 5 en la caja 8k 8k es una verdad eso no es cierto en ningún momento la playstation 5 ha tenido la capacidad de que un videojuego vaya a 8k en ningún momento no se ha actualizado todavía ese sistema por supuesto el cable que te viene con la playstation 5 es incapaz de mostrarte gráfico a 8k incapaz ya el cable que te trae incapaz entonces que me estás contando me estás vendiendo tecnología que a un timo me estás estimando bueno de acuerdo eso es la playstation 5 pero luego tenemos la playstation 5 pro en la playstation 5 encima pueden venir más demandas porque aquello de los 10 lo de los 10 teraflops no queda eso muy claro o sea me está hablando de que se tienen que alinear plutón con júpiter con venu a la misma vez y luego que durante una milésima de segundo tanto el procesador como todo se ponga a lo maximísimo durante una milésima y entonces es cuando te alcanza los 10 teraflops si la playstation 5 no te quiere explotar tiene que ir muy por debajo de esos números pero eso no te lo dicen la playstation 5 pro a ver técnicamente que no quiero enterarme técnicamente ponme los datos que realmente la playstation 5 pro no existen por lo tanto por lo tanto mi recomendación a absolutamente todo el mundo ya por las imágenes que hemos visto que no se lo compre nadie nadie a no ser de que sea uno de estos fanáticos enfervorecidos gilipuertas que nada más que está llamando la atención por las redes sociales de que es capitán playstation en vez del capitán planeta el capitán playstation vale si eres gilipuertas ok cómpratela pero para el resto de la gente que realmente quieren una mejora por el precio por por esa cantidad de dinero que es bestial brutal que jamás debería ser aceptada nunca estamos hablando que en otra época en la videoconsola daban un salto tecnológico muchísimo más grande del que hoy se da y la videoconsola era muchísimo más barata no puede ser esto puede ser esto sea que se pongan estos precios no puede ser bueno pues ellos quieren pasar por el aro te dicen no no la playstation 5 pero yo es que me la compro porque es que quiero jugar mejor a que quieres jugar mejor a darme la ficha técnica y yo soy pelacable yo soy mucho de videojuegos tú no 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 te has equivocado mira tú eres pelacable tú no tienes ni puta idea de ordenadores tú no tienes ni puta idea de videoconsolas ni de videojuegos tú no tienes ni puta idea de la vida porque eres gilipollas bien entonces playstation 5 pro dame los datos técnicos pero si es que todavía no lo entonces como cojones te atreves a hablar de comprar una videoconsola tío pero si a ti se te ha llenado la boca de estar recomendándole a la gente que si tal tarjeta gráfica que si tal procesador que si tales componentes y ahora resulta que te va a comprar la playstation 5 pro a ciegas tú eres una farsa y un gilipuertas eres un pelacable eres un pelacable que por pelar un cable te crees que ya tienes la carrera de informática y que ha estado en las mejores empresas el mayor hacker del mundo tú lo que hará en un gilipuertas un mamarracho un fariseo un estúpido eso es lo que eres tú sois unos hipócritas le calentáis a la cabeza todos los días porque queréis ahí hoy yo que entiendo mucho la jerga de los pelacables hoy hoy mira como entiendo mira como controlo mira como controlo blablabla 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 pero vamos a ver sus canallas sus sinvergüenzas soy inútil luego te llega playstation y te dice arrodillate tú ladra sois pipe ero sois piperos en una manera de ser una personalidad es un carácter Carácter, nauseabundo, ya siempre lo he explicado, no por tener una Playstation te convierte en pipero, lo explico muchas veces, lo explico muchas veces, pipero es una actitud, una forma de vida, siempre miserable, es un concepto, un conjunto de características de tu personalidad que te convierte en poco menos que en diarrea de orco, eso es, exactamente lo que es la vida, no, no, me voy a pillar una Playstation 5 Pro, ok, vamos, procesador, vamos, a qué velocidad va el sistema, vamos a ver, entonces, de qué me estás hablando, estás haciendo el ridículo, además las imágenes que se han visto son una mierda, en muchas de ellas, las imágenes de la Playstation 5 Pro, que lo único que hace es un rescalado, que ni siquiera está bien trabajado, las imágenes se ven peor muchas veces que en la versión original, no, no, pero es que se ve mejor el personaje, pero se ve peor el escenario, ¿no te has dado cuenta? Pero, pero, pero nada, pero nada, pero nada, suena así, te quieren dar lecciones de lo que son los videojuegos, queda menos de un mes para que se ponga a la venta la Playstation 5 Pro y no sabemos los datos oficiales de lo que es capaz de hacer una Playstation 5 Pro, no sabemos sus componentes, no sabemos qué es lo que han cambiado o no del sistema y sabéis por qué, ¿verdad? Porque están escondiendo, están escondiendo cosas, en la Playstation 5 abrieron completamente la Playstation 5, ¿no? formaron ahí un escenario como si se tratase de estar desarmando al monstruo de Frankenstein, Playstation 5, la desarmaron, se vio lo del metal líquido que al parecer se derramó y tuvieron que cortar, pero bueno, ahí estaban los componentes, bueno, ahora enséñame los componentes de la Playstation 5 Pro no los quieren enseñar, tan sencillo como eso, no quieren enseñar cuál es la refrigeración del sistema, no quieren enseñar cuál es la CPU del sistema ¿Cuál es? A ver, dímelo ¿Cuál es? Porque como sigáis utilizando la misma CPU, sorpresa, sorpresa, no vais a ser capaces de hacer una mierda, así de sencillo o sea, toda la Playstation 5 Pro va a ser exactamente igual, prácticamente igual que la Playstation 5 con lo cual, y enséñame la refrigeración porque hombre, si me está diciendo que va a ser más potente, tendrá que tener una mejor refrigeración digo yo, más energía, va a tener que ser utilizada no, bueno, no tiene por qué, bueno, me da igual que quiero saber los datos que no quiero estar divagando, que no quiero estar elucubrando, que no quiero estar que no, 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 que me lo des que me lo des, algo tangible algo, dame no, no, no es que bueno, es que los datos técnicos se nos han perdido ah claro que falsísima que es toda esta gente es la reflexión para que aprendamos de lo bocachancla que son todos los pelacables y todos los piperos van a comprar una videoconsola dicen ellos que van a comprar vale más de 800 euros si quieres pillarte el lector de Blu-ray hombre, digo yo que te habrás comprado algún videojuego originariamente con la Playstation 5 en formato físico te lo tenías que comprar es que se te va la compra a 950 euros es que tú eres gilipollas pero bueno que no pasa nada pero que la Playstation 5 Pro que la estás comprando a ciegas a ciegas entonces tú cómo te atreves a dar lecciones a nadie de que se fijen en tal y que cual no, tú compara, tú compara si estáis comprando a ciegas así se os derrumba todos los argumentos que decíais no, la Playstation 4 es mejor que la Xbox One por no, es que la Playstation 5 es mejor que tal por no, es que esto se os derrumba todo porque simplemente se demuestra que por mucho pelacable que seáis sois unos lemmings vais pa'lante y si os caéis por un precipicio a tomar por saco es mi Play son las Playstation 5 Pro todavía no han facilitado los datos técnicos del sistema no se sabe cómo va a ser no se sabe yo sí lo sé tú no lo sabes idiota no lo sabe nadie no han facilitado esos datos ¿cómo es la refrigeración? para que se optimice todas esas características para que pueda llegar porque la Playstation 5 no puede llegar la Playstation 5 se sobrecalienta no puede llegar a dar su máximo potencial tampoco ni siquiera a esos imaginativos 10 teraflops imaginarios nada nada a ver la refrigeración que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos esta es la realidad de los videojuegos a menos de un mes todavía la Playstation 5 Pro no se saben sus verdaderas características los pelacables y todos los piperos que dicen de comprársela son unos mojones y luego nos deis lecciones a los demás de lo que se tienen que comprar o no comparando comparando tontos que sois tontos que lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo muchos besitos bailando solo el disco de Sasselandia muy buenas canciones muy buenas canciones ya sabéis Spotify Youtube en muchas plataformas y a la venta en Bandcamp un enorme abrazo hasta luego chao